Saludos a las madres desde el stand de NCDN en el Multicentro La Sirena Chuchel. Un saludo a mi mamá de República Dominicana, a mi querida hermana Milagro en Miami, a mi querida sobrina Susy y Emily. Muchas felicidades en el Día de las Madres. Saludos a las madres desde el stand de NCDN en el Multicentro La Sirena Chuchel. Gracias por ver el video.